Bienvenidos y bienvenidos al programa A Vivir Mejor, un programa que se produce aquí en la Universidad de Costa Rica con la finalidad de aprender y abordar diversas temáticas de salud. Estaremos con ustedes en estos 30 minutos, María del Maris Aguirre y Pablo Montero. Bienvenidos, hola, ¿cómo están? Sí, como dice mi compañera, pues nos interesa contribuir a ustedes, a su bienestar integral como personas, como individuos, como ciudadanos. Y por tal motivo vamos a tener diversos programas con muchísimos temas, de los cuales esperamos sacarles el mayor provecho para que llegue a sus hogares. También nos interesa saber su opinión, si tienen alguna consulta o algo por el estilo, entonces pues les recordamos nuestro correo, vivirmejor.canalucr.ac.cr. Y es que hoy vamos a conversar sobre el sistema de salud, Pablo, porque a veces no sabemos con claridad los beneficios, cómo fue que se organizó este sistema de salud, cómo se conforman las instituciones y demás, y por eso es importante aprender y para ello contamos con la presencia del doctor Mauricio Vargas, él es viceministro de salud y profesor e investigador de la Escuela de Salud Pública aquí en la Universidad de Costa Rica, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, don Mauricio. Gracias por la invitación, más bien. Bienvenido. Doctor Vargas, para iniciar, queríamos partir de ahí, o sea, el concepto que llegue a los hogares, el concepto sobre sistema nacional de salud, sistema como tal, de manera básica, para que lo pueda entender cualquier persona en su hogar. Bueno, en realidad tendríamos que partir del concepto de sistema, como decía usted, Pablo, en realidad lo que uno tiene que entender es que el sistema es un conjunto de partes que están integradas entre sí, interrelacionadas entre sí, y que esa interrelación, pues básicamente lo que busca es un objetivo. Entonces, si uno le traslada ese concepto al sistema nacional de salud, entenderemos que nuestro sistema está conformado por instituciones en principio, que lo que uno espera es que se interrelacionen correctamente entre sí en la búsqueda o en el logro más bien del objetivo que tiene el sistema, que es la salud de la gente. Entonces, me parece que de principio esto es algo que habría que, digamos, que habría que tener claro. Ese concepto aplicado nos lleva a tratar de diferenciar las instituciones que tienen, que forman parte de ese sistema. Lo primero sería entender que hay un primer concepto que tiene que ver con lo que llamamos sector salud. El sector salud son instituciones que tienen como objetivo inherente en sí mismas la salud de las personas, y que son públicas, básicamente. La conformación del sector salud varía de gobierno en gobierno, prácticamente, dependiendo de la visión que tenga el gobierno, así cambian el decreto que le da conformación, digámoslo así, del sector salud. Entonces, en este momento, por ejemplo, son cinco instituciones únicamente, ¿verdad? Y para decirlo de una manera, tal vez, como para ver la importancia que esto tiene, la Universidad de Costa Rica, que empezó siendo parte del sector salud, ya no es parte del sector salud en este momento. Entonces, tenemos que, básicamente, está conformada por el Ministerio de Salud, por la Caja del Seguro Social, Instituto Costarricense de Acueductos Arcantarillados, AIA, el IAFA, el Instituto Costarricense de Fármaco Dependencia, y el Consejo Nacional de Deportes, ¿verdad? Digamos, lo que forma parte de la actividad deportiva, regula la actividad deportiva en el país. Ese es el sector salud en este momento, ¿verdad? Ya hay un concepto superior que tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud, que ahí sí ya son todas las instituciones públicas que tienen como razón de ser la salud también, pero incluye también a las instituciones privadas. Entonces, vemos aquí cómo, además de las instituciones públicas, instituciones privadas como el Hospital Sima, la Clínica Bíblica, etc., forman parte del Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué es importante tener claro esto? Bueno, porque finalmente lo que uno espera es que hay una articulación pública o privada en función de la salud de las personas en este país. Digamos, eso me parece que, digamos, de principio es importante comprenderlo. Cuando usted menciona, don Mauricio, que es también por decreto o una visión del gobierno, ¿podríamos decir que a lo largo de estos años o en estos últimos gobiernos ha habido como una directriz o un norte a seguir? Tal vez si lo visibilizamos. Yo diría que no es tanto un norte, sino que me parece que cuando hablamos es más de una concepción, digámoslo así. Porque, por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguros, que siempre ha formado parte del sector salud, de repente pensaron que por la visión comercializadora de seguros tenía que formar parte del sector económico, no del sector salud. Entonces, eso es un tema más de enfoque antes que curioso, por ejemplo, el tema de la formación de los recursos humanos. Probablemente pensaron que la Universidad de Costa Rica, por ser, a ver, en algún momento fue la única universidad, ¿verdad?, que realmente formaba parte o que se integraba, digamos, como gestora de lo que es el tema de salud. Y ahora, como son tantas las universidades, tanto públicas como privadas, probablemente, para no causar, digamos, algún resentimiento, la sacan, digamos, del sector. Pero me parece que es más un tema de enfoque en algún momento, antes que de concepción, ¿verdad?, propiamente. ¿Se podría decir, entonces, que el sector salud es algo más tangible, algo que podemos ver, se ve más a la vista, ¿verdad?, valga la redundancia, y que el Sistema Nacional de Salud es algo que está más en el papel, es una idea más abstracta? A ver, este, digamos que sobre el sector salud el gobierno tiene un mayor control, ¿verdad?, porque, finalmente, el sector salud tiene un ente, para decirlo de una manera diferente, existe un ente rector de todo lo que tiene que ver con la salud, y el ente rector es el Ministerio de Salud, no es un tema únicamente de forma, es un tema que así está definido legalmente, ¿verdad? Bueno, existe una ley, que es la de reforma del sector salud de los años 90, que define claramente la rectoría del Ministerio de Salud, al margen de que cuando nace el Ministerio siempre se le dio esa función, que, digamos, que debía cumplir. Pero las instituciones del sector, como que el Ministerio tiene una mayor injerencia, digamoslo así. ¿Por qué? Porque no solamente es un ente que regula la relación, sino es un ente que también conduce. Entonces, es más sencillo sentarse a hablar con la caja del Seguro Social, acueductos alcantarillados y docentes que son dependientes del Ministerio, como el IAFA y los relacionados con el deporte, aunque uno dice fácil, ¿verdad?, pero cuando se pone a pensar uno la historia de este país, se da cuenta que conducir a la caja, ¿verdad?, únicamente es tremendamente complicado, ¿verdad? Y también, entonces, me surge ahora la inquietud, ¿cómo articular? Porque son diversas instituciones con, ¿verdad?, totalmente sus puntos de vista muy aparte también. Bien, ¿cómo lograr que se puedan unir también? Lo que uno pensaría es que, digamos, de origen tiene que haber una política, lo que uno esperaría es que hubiese una política de Estado, ¿verdad?, no únicamente una política de gobierno, digamos, de cada cuatro años, ¿verdad?, pero una política que es sombrilla, digamos, al quehacer en materia de salud y que finalmente las instituciones entiendan que hay alguien que conduce, que orienta el quehacer en materia de salud que le compete al Ministerio de Salud. Entonces, uno no está esperando que, digamos, ese proceso violente, por ejemplo, la autonomía de la caja, que eso sí es siempre un problema, ¿verdad?, que la caja muchas veces no se deja, entre comillas, ¿verdad?, porque considera que ella es autónoma y es autónoma, pero es autónoma en materia de gobierno, de seguros sociales, pero no en términos de responder a una política que es una competencia del Ministerio. Entonces, lo que uno siente es que, en el marco de una política clara, debiera ser más sencillo articular, digamos, a las instituciones, en función, digamos, de eso que llamamos salud, ¿verdad? O sea, siente uno que no debiera haber mayor problema, lo cierto es que existe, ¿verdad?, y eso, en mi parecer, que depende mucho de esa visión de orientación política clara que se impone desde, o no se impone, sino se gesta desde la Presidencia de la República, y me parece que eso ha faltado un poco en el país. Yo, bueno, analizando lo que usted dice, ¿qué es más importante? ¿Que las personas comprendan el sector salud o el sistema nacional de salud, o que le quede más fácil a cada gobierno como tal comprenderlo? Porque si cada gobierno, pues, varía esa concepción o estos entes que van a tener la responsabilidad, podría llegar a confundir como al ciudadano y decir, bueno, entonces, ¿a quién le tengo que pedir cuentas o esto? Y también puede hacer que el ciudadano derive responsabilidades cuando, según entiendo, bueno, el sistema nacional de salud incluye a los ciudadanos como tal dentro de este sistema. Claro. Bueno, me parece que es muy importante lo que usted decía, Pablo, porque lo que uno no puede perder de vista es que todo sistema, la razón de existir que tiene, está en función de la gente, ¿verdad? O sea, son, las organizaciones tienen que responder a la gente, en este caso, cuando hablamos de salud, tienen que responder a las necesidades de la población, y esto me parece que es muy importante entenderlo. Yo lo que creo es que, digamos, que en ese problema, digamos, de concepción, de que hay una política clara en función del tema, creo que ahí se ha fallado un poquitito en comunicarle a la gente a dónde es que tiene que buscar la respuesta a sus necesidades y pedir cuentas. Porque es curiosísimo, ¿verdad?, cuando el ciudadano en este país siente que alguna necesidad no le está siendo solventada o que su derecho a la salud está siendo violentado, acuden o a la sala constitucional o a la Defensoría de los Habitantes, cuando en realidad debieran acudir al Ministerio de Salud. O también a la Contraloría, ¿verdad?, que está inserta también dentro de la institución, ¿no? Claro, pero ahí estamos hablando más de la Caja del Seguro Social, ¿verdad? Eso es así. Lo que pasa es que la Caja no ha logrado superar el tema de que las Contralorías forman parte, en realidad, de la misma institución, entonces se comienza a ser juez y parte, ¿verdad? Lo que uno aspiraría es que más en su papel rector el Ministerio diera respuesta antes que la misma sala constitucional y la Defensoría de los Habitantes. Ha llegado, perdón, Pablo, porque es el momento de hacer una pausa y después quédate con esa pregunta ahí porque la volvemos a retomar. Por supuesto que usted continúa con su canal UCR y ya regresamos. Continuamos con nuestro programa Vivir Mejor. Hoy estamos con el doctor Mauricio Vargas de la Universidad de Costa Rica hablando sobre el Sistema Nacional de Salud y la importancia de conocerlo para ver qué esfuerzos es que hace nuestro país, Costa Rica, para garantizar una buena salud general, una salud pública óptima en nuestro país. Pero antes quisiéramos enviarlos a este segmento informativo. El Sistema Nacional de Salud de Costa Rica se creó en 1989. Está integrado por un conjunto de instituciones y organizaciones del sector público y privado que tienen como finalidad contribuir a mejorar la salud de las personas. Para alcanzar este objetivo, se plantean como propósitos garantizar servicios de calidad a la población, crear programas que incluyan la participación de la comunidad para identificar necesidades en materia de salud y establecer una administración eficiente y equitativa. El Sistema de Salud Costarricense está conformado por las siguientes organizaciones. Ministerio de Salud, ente rector que lidera y articula los esfuerzos de los actores clave para proteger y mejorar la salud de la población. La Caja Costarricense de Seguro Social, que presta servicios de salud a toda la población según los principios de seguridad social, entre ellos solidaridad, unidad, obligatoriedad e igualdad. El Instituto Nacional de Seguros, organización que protege a la población trabajadora mediante el régimen de riesgo del trabajo y que otorga, en caso de accidentes o enfermedad laboral, asistencia médica, farmacéutica y de rehabilitación. Acueductos y Alcantarillados, institución que presta los servicios relacionados con el suministro de agua para el consumo humano, recolección y tratamiento de aguas negras y residuos industriales líquidos. El Sistema de Salud incluye también a las universidades e instituciones del área de la salud. Estas se encargan de formar y capacitar a profesionales y técnicos, además de realizar investigaciones y proyectos de acción social en el ámbito de la salud. También forman parte de este sistema los servicios de salud privado, los cuales brindan atención integral de la salud, que incluye tratamiento y diagnóstico. Algunos de estos servicios de salud participan en programas de acción social. Las municipalidades, que ofrecen servicios a la comunidad para promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional y el medio ambiente. Y las comunidades, quienes a través de los grupos organizados determinan sus necesidades y prioridades de salud y contribuyen en el autocuidado de la misma. Continuando con nuestro programa, don Mauricio, en Costa Rica tenemos alto número de niños que nacen y que logran sobrevivir, o sea, el índice de natalidad. Se han eliminado enfermedades, la gente está empezando a vivir muchísimos más años. ¿Es esto el resultado de la labor del Sistema Nacional de Salud? A ver, digamos que contribuye, ¿verdad? Porque lo que tenemos que tener claro es que existen determinantes de la salud y hay cuatro tipos de determinantes, ¿verdad? Lo que tenemos claro es que los servicios de salud propiamente, la caja del Seguro Social, para decirlo claramente, y los servicios privados de salud contribuyen en un 20% al logro de la salud de las personas. Quiere decir que la salud está fundamentalmente determinada por otro tipo de determinantes, que son de tipo ambiental, el agua, el manejo de excretas, por decir, digamos, algunos ejemplos de lo que es el sonido, el ruido ambiente, para decir algunos que tienen que ver con, digamos, con el tema ambiental, y los de tipo sociocultural que probablemente son los que más pesan. La condición económica de las familias, bueno, el nivel de ingreso que tiene que ver eso, el nivel educativo de la gente, etcétera, ¿verdad? O sea, son factores que finalmente se tiene claro hoy que son los que más impactan en el nivel de salud de las personas. Y hay determinantes que son de tipo biológico, ¿verdad? Los que son, digámoslo así, determinados genéticamente, por poner un ejemplo. Todos sabemos que una persona que tiene, que es hijo de padres diabéticos, como digo yo, tiene un montón de acciones compradas para ser diabético. Bueno, cuando logramos manejar otros determinantes, como estilos de vida, hábitos, etcétera, ¿verdad? Entonces logramos impactar en esas personas para retardar la aparición de la enfermedad o evitarla, ¿verdad? Entonces tenemos que tener, digamos, claro eso. ¿Por qué digo esto? Porque la gente cree que la salud que hoy tenemos, que me parece que es algo importante de... A ver, tenemos que sentirnos orgullosos, digamos, del nivel de salud que tenemos. Es lo que hemos, digámoslo así, cacareado a nivel del mundo, ¿verdad? Que realmente Costa Rica tiene niveles de salud comparables con los de los países desarrollados. Pero eso no depende de la labor únicamente de la caja del Seguro Social y menos de nosotros los médicos, ¿verdad? Porque muchas veces los médicos perdemos la perspectiva y creemos que esos índices son producto de nuestro trabajo. No, en realidad es producto de una sociedad que ha caminado de una manera que me parece que es bastante adecuada, ¿verdad? Donde se han trabajado los determinantes de la salud de una manera correcta y que nos lleva, digamos, a tener lo que hoy tenemos. Es algo que yo creo que no podemos perder nunca, digamos, la perspectiva, ¿verdad? Y también sería importante, como decía ahora Pablo, hablando de los logros, también hablar de esos aciertos y desaciertos, pero desde su punto de vista, don Mauricio. ¿Hablamos de aciertos o desaciertos? Empecemos como usted desee. Ok, a ver, yo creo que, digamos, si uno lo ve al sistema de salud como debiera verlo, como un sistema nacional de salud que articule todo lo que tiene relación con salud y por la misma definición de salud que hoy defendemos, en realidad salud es mucho más que un servicio de salud. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que, por ejemplo, la mortalidad infantil que manejamos, que la tasa de mortalidad general que manejamos, que la cobertura con servicios de agua apta para consumo humano, etcétera, son orgullos nacionales que son producto del funcionamiento, de la institucionalidad que tenemos en este país y que finalmente tenemos que tener también claro que otros componentes que muchas veces no se ven como estrictamente relacionados, como es la educación, la condición económica de la población, la articulación social que hay en este país, ha contribuido a lograr que tengamos, digamos, esos indicadores. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que lo que tenemos que tener claro es que eso fue exitoso en un momento determinado, lo que habíamos logrado, lo que logramos fue exitoso. A ver, esos logros, para decirlo de otra manera, se consiguieron a partir de una institucionalidad que no se ha renovado, digamos, en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Que hay nuevos retos, ¿verdad? Hoy la gente, aparte de tener una, digamos, una condición de salud, o no de enfermedad más bien, o sea, no de gente enferma, tiene necesidades que son diferentes, por ejemplo, ya exige más del sistema, exige una mayor calidad, exige que se la atienda con oportunidad, etcétera. Y me parece que ahí la institucionalidad que tenemos ha ido, digamos, si no deteriorándose, por lo menos se ha ido quedando en el tiempo. Entonces, tenemos ejemplos de instituciones como la Caja del Seguro Social, que digamos, para nadie es un secreto, que cumplió un objetivo muy importante, pero que finalmente no ha interpretado, siento yo, y eso es mi parecer, correctamente los tiempos, no se ha renovado en su modelo de atención y su modelo de gestión y tiene todavía una visión bastante, llamamos nosotros, biologista, o sea, atiende esencialmente enfermos y no ha trascendido, digamos, otros escenarios que debieran tener relación más fuertemente con la promoción de la salud antes que la atención de la enfermedad. Igual con el tema de gestión, yo siento que la Caja del Seguro Social se ha ido quedando en términos de modelo de gestión, o sea, realmente la Caja del Seguro Social no ha innovado en los modelos de gestión, gestión clínica, gestión ya propiamente de salud, como para poder generar lo que la población está esperando. Y también sería muy oportuno, entonces, hacer una pausa, don Mauricio, para después retomar otros aspectos que se nos quedan, Pablo, por aquí pendientes. Ya regresamos. Regresamos con más de Vivir Mejor aquí en su canal UCR y estamos conversando con el doctor Mauricio Vargas sobre el sistema de salud, sobre esta gran sombrilla que nos ampara y también sería muy importante, Pablo, retomar cómo la rendición de cuentas, tomar en cuenta el asegurado, yo te interrumpí, vos tenías una pregunta. No, bueno, es que según lo que leía, la comunidad y las personas tienen su parte importante dentro de este sistema nacional de salud, y muchas veces pasa que nos quejamos, que decimos que la Caja aquí, que el ministerio allá, pero tal vez tampoco ponemos mucho de nuestra parte como ciudadanos y se nos olvida que en realidad tenemos muchísimo que ver y muchísimo poder, porque somos una gran masa de opiniones y de acciones que están disponibles para todos. Bueno, eso es así, ¿verdad? En realidad, yo lo que, digamos, lo que siento, y es un tema que uno ha meditado durante mucho tiempo, es que la institucionalidad no se ha preocupado, se ha preocupado poco por ver al ciudadano como parte, digamos, de ese sistema, y ha creado una cultura nacional, ¿verdad?, de que el ciudadano espera que le den y no ser partícipe, digamos, de la gestión de ese sistema nacional de salud. Uno ve mayor participación en la comunidad rural, ¿verdad?, en realidad los comités de salud que en algún momento funcionaron en este país, que todavía funcionan en algunos sitios, fueron protagónicos, ¿verdad?, digamos, en la gestión de la salud. No solamente aportaban recursos, sino formaban parte del modelo de gestión, en realidad trabajaban conjuntamente con los prestadores de servicios de salud para hablar de ese tema, ¿verdad?, porque, como ya dijimos, es un tema mucho más amplio. Por esas cosas, ¿verdad?, que estábamos diciendo anteriormente, creo yo que un poquito por la falta de innovación, en modelos de gestión y en el mismo modelo de atención, se ha venido quedando también esa participación social. ¿Y cómo lo ve uno? Bueno, por ejemplo, en este momento existen las juntas de salud y seguridad social, que son ley de la República, donde en cada cantón existe la posibilidad de que el ciudadano sea electo para formar parte de la Junta de Salud, que ahí sí se le define claramente un papel de copartícipe en el modelo de gestión de nuestro Seguro Social. Para hablar, vuelvo a insistir, del Seguro Social. Bueno, ¿qué es lo que hace la gente? Pues no participa, ¿verdad? Tanto que muchas veces, son de broma, uno dice que muchas juntas de salud son electas con los votos de los familiares, de la gente que llegue, ¿verdad? O sea, realmente la gente no participa. Esto lo que nos lleva es que a veces son dos cosas. Primero, que la gente no participa del proceso. Y creo que eso es esencial entenderlo. Como parte del sistema que son y como sujeto del sistema que son, debieran ser partícipes activos. Pero lo otro igual es que muchas veces no llega la gente idónea a esas juntas de salud. Y en lugar de facilitar los procesos, más bien obstaculizan, porque tienen una concepción muchas veces cerrada de lo que debiera ser su participación. Entonces, bueno, creo que usted tiene razón. En realidad, la gente está participando poco, participa poco realmente. Y lo que tenemos generalmente son las quejas, ¿verdad? Entonces, todo el mundo se queja de la lista de espera, se queja, digamos, de ese tipo de problema, pero participa poco para encontrar, digamos, soluciones conjuntamente con la gente que lo dirige el sistema. Una pregunta sencilla. En pocas palabras, si me la puedes responder. ¿Quién o qué es el encargado de provocar este cambio de conciencia en las personas? De hacer ese clic. Es decir, usted es importante y usted tiene que empezar a participar. Porque nadie va a pensar a decir, bueno, yo voy a ser parte del sistema de salud por sí solo. Me imagino que debe haber algún tipo de autoridad que brinde ese conocimiento y que lo motive a las personas. Bueno, yo lo que creo es que los grandes cambios se dan en la base de los sistemas, ¿verdad? Yo no creo que porque hay una política de participación social, una política nacional, la gente va a comenzar a participar. Yo creo que es que en la base más bien nuestros funcionarios, ¿verdad? El mismo los sectores sanitarios, donde están los SEBAIS, vuelvo a insistir, y para hablar de la Caja del Seguro Social, la gente que ahí trabaja debiera tener claro que tiene que involucrar a la comunidad en el proceso. Entonces, esos cambios se deben dar ahí en la base para que realmente se logre la participación de las comunidades en este proceso, ¿verdad? Creo que ahí está, digamos, el secreto. Esto implica una adecuada formación del recurso humano que estamos llevando a las comunidades, ¿verdad? Cosa que siento que muchas veces no se está logrando. En realidad, nuestras universidades no están formando el recurso humano que requieren. Don Mauricio, ha llegado el momento de finalizar esta conversación. Le agradecemos mucho su gentileza, su tiempo, y esperamos que en otra oportunidad, aquí en Vivir Mejor, pueda estar nuevamente y compartir más de sus conocimientos. Sería un placer. Muchas gracias. Bueno, sí, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos otra vez que nos pueden contactar por el Facebook del programa Vivir Mejor o a través del correo electrónico vivirmejor.canalucr.ac.cr. Que estén muy bien. Así es, esto es todo por hoy, pero los esperamos próximamente. Gracias. Gracias.